¿Qué ha cambiado el fútbol en los últimos 15 años? Ha cambiado mucho el fútbol en los últimos 15 años. He tenido la suerte de poder ver en estos años cómo ha evolucionado. Del inicio al final es radicalmente diferente. Incluso la preparación, los entrenamientos, los conceptos, a la hora de generar ventajas, a la hora de adaptarte, a la hora de ser flexible durante un partido, no tiene nada que ver. Se ha vuelto mucho más sofisticado, mucho más académico, igual menos irracional, menos visceral, pero sigue siendo igual de apasionante. A mí me gusta mucho el fútbol como entender por qué pasan las cosas y yo creo que ahora lo entiendo mucho mejor. Antes lo jugaba y en los últimos años lo jugaba y lo analizaba durante el juego. Sí que va creciendo con la experiencia o con tu voluntad de querer entenderlo. Amigos, bienvenidos a esta semana de Smart Football donde tenemos un contenido, como ya pudieron observar en la introducción, que va a ser muy rico para compartir con todos ustedes. Así que de inmediato, Mike y por favor pongamos la portada, porque Xavi Alonso, el campeón con España y actual entrenador del Bayern Leverkusen, nos introducía a lo que quiero hablar hoy, que es saber jugar el juego. Ustedes se preguntan, ¿y por qué pones a Celso ahí detrás de la portada? Bueno, porque resulta que Celso es mi invitado en esta ocasión y nos va a encalanar el programa. Celso, qué gusto tenerte, de verdad. Estoy muy contento de que estés acá, porque estábamos analizando que tenés 17 años de ser profesional, de jugar profesionalmente al fútbol, pero empezaste a entrenar desde los 8, tenés, si contamos el mundial de clubes, serían 4 mundiales mayores, y si hablamos de mundiales menores, también tenés 2 mundiales menores. ¿Cuántas horas han pasado practicando el deporte del fútbol y entonces estamos hablando con un profesional del juego? Por eso Celso nos va a ayudar a saber jugar el juego. Celso, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muchas gracias Juan Carlos, un placer estar acá. He visto tu programa ya, entonces aquí estoy encantado de poder hablar de fútbol. Tengo que quitarme el mundial de clubes porque yo llegué justo después de eso. Llegaste después del mundial. Justo después de eso, o bueno, se me dio el ascenso ahí a primera, pero sí, sí, muchos años, diferentes entrenadores y muchísimos conceptos que he aprendido a través de estas experiencias. Celso, empecemos por esta pregunta que es la que quiero hacer para introducir el programa. ¿Cómo definís lo importante que es saber jugar el juego del fútbol? ¿Cómo podemos definirlo? Yo, digamos, viendo lo que dice Xavi Alonso, pero sobre todo Guardiola decía que en entrevistas pasadas que el jugador que juega bien es el que toma la decisión correcta dependiendo de lo que haga tu rival. ¿Verdad? Estás jugando contra gente que también toma decisiones. Entonces, saber jugar bien para mí es la persona que es capaz de decidir bien y de ejecutar bien la acción que corresponde al momento del juego. Estamos hablando de toma de decisiones dentro del juego del fútbol, que no solamente es utilizar los pies, sino también hay que utilizar la cabeza para pensar. Celso, porque el fútbol te exige pensar en menos de un segundo y tomar la decisión cuando tenés rivales hasta muy capacitados. ¿Y cuándo empezaste a entender que el juego pasa más allá de lo físico a lo mental? Yo creo que tuve, digamos, un hándicap que se me convirtió en una ventaja más adelante, que era una cuestión física, ¿no? Nunca he sido el jugador más potente ni el jugador que en los primeros cinco metros haga alguna diferencia. Entonces, me tuve que adaptar a darle una circulación de juego muy rápida a través del pase. Entonces, después fui entendiendo que sí, que la velocidad del juego, de hecho, la marca el pase y no la conducción. Entonces, teniendo esos dos conceptos muy claros, pude identificar muy bien lo que requería el juego, ¿no? Que la intensidad del juego siempre va a estar marcada por la intensidad a la que podamos mover el balón muy rápido. Entonces, ahora más que nunca, con todo esto, si es verdad que estamos mejor entrenados, estamos mejor preparados, pero el fútbol después de eso es bastante sencillo en su A y B, que es control y pase, ¿no? Por lo menos para un medio centro, que es dentro de mi posición. Ya los que son extremos o gente que usa más sus capacidades físicas por otra cosa, pues genial. Pero por lo menos para nosotros, que somos el eje del juego, lo primero que tenemos que tener bien es la velocidad y el control y pase. Celso, hay una teoría que habla, que es la teoría de Erickson, que habla de que si practicas algo por más de 10 mil horas o por 10 años consecutivos, te volvés en profesional. Al inicio te decía, empezaste a practicar el fútbol, a entrenarlo a los 8 años, o sea, a los 18 ya tienes 10 años consecutivos. ¿Lo sentís así de verdad después de practicar constantemente y de tener entrenadores en formación, que ya a los 18 después de esa cantidad de años o de tiempo, sí te has vuelto más profesional en este caso en el deporte del fútbol? Sí, sí, ahora hay otra cosa con eso. Yo puedo estar 10 mil horas practicando algo donde mi técnica está mal, no la voy nunca a corregir. De acuerdo. Entonces, tiene que haber una incidencia de los técnicos en los que uno se va formando en donde que esos pasos sean dados de la mejor manera. Entonces, es estar bien enseñados. Y entonces, al final, esas 10 mil horas o esos 10 años tienen que estar bien invertidos, ¿verdad? Bien invertidos en cómo vas a ponerte en una situación en donde vas a estar bien entrenado. Entonces, digo, obviamente ya después de haber jugado tantísimo tiempo, hay muchas cosas que sé hacer muy bien. Sin embargo, es la búsqueda de esa perfección o de esa mejoría constante lo que me mantiene siempre vivo, digamos, en el momento del fútbol. Porque al final, por más de 10 mil horas, por más de 10 años, lo que fuera, siempre estás queriendo mejorar tu juego. Celso, hay diferencia cuando ya como jugador, pues como profesional, sabes jugar el juego e interpretarlo dentro del rectángulo de fútbol, de juego, de cancha de fútbol. Hay diferencia entre lo que vos haces y las instrucciones que te da el entrenador. Porque el entrenador te puede dar en los entrenamientos algunas herramientas, pero evidentemente el juego puede ser muy cambiante durante los 90 minutos. El entrenador te gira instrucciones tácticas y demás. Encontrás la diferencia entre lo que el entrenador te dice y lo que vos puedes hacer como jugador y profesional dentro del campo. Y hay entrenadores que o te limitan eso o te potencian eso. Entonces hay diferentes entrenadores que son capaces de dar libertad total. Otros que lo que quieren es un sistema rígido y que sus jugadores hacen lo que se les pide. Y otros que es como el jazz, que al principio tiene un principio y luego en el desarrollo del juego vos vas improvisando. Improvisando en un buen sentido. Totalmente. Que dejen tu fútbol brotar y realmente salir. Entonces, eso hay diferentes maneras de verlo. Siempre me sentí mejor con una guía, pero con alguien que fuera como un profesor de jazz. Es decir, con una guía, pero que si ves X, Y, Y, situación, tener la libertad para elegir la mejor opción. Celso, pero no cualquiera tiene la capacidad para dentro del campo tomar esas decisiones y que sean acertadas. Yo creo que también va en cada quien, como profesional del fútbol, del juego, en saber hasta dónde puede hacerlo y hasta dónde no. ¿Verdad? Sí, sí. Y saber el momento del juego que puedes hacerlo. Que eso yo creo que es lo más difícil. Saber reconocer dentro del partido qué es lo que toca hacer. Porque hay veces que con los extremos, por ejemplo, pasa bastante que no todas las situaciones son para ser uno contra uno. A veces hay situaciones en las que tienen que apoyarse y darle una circulación. Lo digo por ser medio centro, ¿no? Claro. Que me beneficia el argumento de que estoy tocando la bola mucho rato. Pero sí, te pongo el ejemplo de los extremos, como pongo el ejemplo de los delanteros, de cuando girar o de cuando caen en pasillos interiores. Entonces, creo que ese entendimiento es necesario. Es necesario para ver un equipo jugar bien al fútbol. Celso, ¿en qué parte de tu carrera, que es muy larga y que ha tenido muchas ligas, ¿verdad? Ligas top y hasta mundiales de fútbol mayores. ¿Pero dónde comprendiste que ya sabías jugar el juego? ¿En qué momento de tu carrera, estando dentro del campo, decís, ok, ya sé que ahora no es correr detrás del balón. No es simplemente tocar hacia atrás el balón, sino dar un pase con sentido de progresión, que pongan ventajas a tu equipo. ¿Cuándo comprendiste que ya era el momento que lo sabías? Bueno, Juan Carlos, uno no termina, creo que nunca, de saberlo todo, ¿no? Yo creo que, sinceramente, tantos errores que he tenido me han llevado más cerca de ir entendiendo el porqué de las cosas, ¿verdad? No es un camino llano y sin ningún obstáculo. Claro, evidentemente he tenido muchísimos errores, pero que he aprendido de ellos y capaz que el mismo error es muy difícil que lo vuelva a cometer dos veces porque ya lo he cometido. Entonces, ese aprendizaje es importante. Yo creo que es una gran virtud el tener una edad, ¿verdad? Te da muchísimas experiencias y te ahorra en muchos esfuerzos. Entonces, tener la capacidad para discernir cuáles esfuerzos valen la pena y cuáles no. Qué bueno. Entonces, como mediocentros, por ejemplo, que se nos pide mucho el box to box, ¿no? Hay veces que no ves la jugada realmente muy desarrollada como para entrar de sorpresa. Porque pensabas que, qué sé yo, que no, que él se va a apoyar, ya vas conociendo a sus compañeros, bueno, puede ser que se apoyen eso. Entonces, cuando estás más joven, capaz que lo que haces es llegar. Si no la tiraron, me devuelvo y ya está. Ahora sos un poco más cauteloso, digamos, en esos esfuerzos y te los pones a servicio en otra parte. Celso, tocas un tema que me encanta, box to box. Antes, creo que compartimos una misma edad. Entonces, en los noventas veíamos el famoso mediocentro, que acá en América se le llama contención, que era más rudo de marca, de ir a golpear, ¿verdad?, de choque. El juego evoluciona y ahora resulta que el mediocentro tiene que ser alguien que haga recorridos casi, pongamos un número, no sé, 80, 100 metros. Y si la jugada no finaliza, tenés que devolverte. Hay una condición heroica importante también que tenés que desarrollar. Te tocó ya esa parte del juego moderno, ¿no? El box to box que pasa la pelota y que también tienen que llegar a cerrar al área rival. Yo creo que ahí, digamos, no todos pueden hacer eso, ¿no? Porque si jugamos en un 4-4-2 y los dos volantes de contención quieren ser box to box, va a haber un problema, ¿verdad?, porque si los dos van a llegar al área y la jugada no finaliza, está básicamente en nuestros centrales con un lateral jugándose la casa mano a mano. Sí. Entonces, siempre hay una compensación entre los dos mediocentros o, bueno, si ya si es, si ya jugas con uno bien plantado, como un pivote que llaman, ya es otra cosa. Pero siempre hay una coordinación entre los dos mediocentros de ver en qué situación puede uno llegar al área y el otro no. Es coordinación pura y dura. Es decir, siempre tiene que haber uno como un resguardo, dependiendo de lo que quiera el entrenador, resguardando lo que pueda pasar en un rebote o lo que fuera. Pero cuando me tocaba a mí hacer esa función, sí, claro. O sea, era extenuante hasta un punto, ¿verdad? O sea, son kilómetros y kilómetros que me encantan. Por eso es que juego esa posición. Yo no elegí ser portero, ¿no? Elegí ser mediocentro porque me gusta esa exigencia. Pero sí, también hay que meterle cabeza al asunto. Y sobre eso, Celso, porque llegas y generalmente me parece que el automatismo de los defensores es esperar que el extremo o el lateral tire el centro al área pequeña o al punto penal. Pero vos llegas, el jugador mediocentro, y se ubica ahí en la frontal, en la famosa zona 14 y demás, y casi que llegas sin marca, ¿no? Y puedes rematar y buscar el gol. Hernán decía, volante que llega al área, llegas solo. Y es una súper verdad esa. Es decir, si tienes a unos delanteros, unos extremos que atacan bien la zona del área, muy usualmente vas a estar solo. Entonces, ya es tu capacidad para tener la lectura de dónde más o menos puede caer el balón y dónde puede llegar. El mejor que lo hacía era Lampard. Lampard me encantaba por eso mismo. El tipo era como tener un delantero más. Si lo ponemos ahora, es Bellingham. Tenemos una capacidad para llegar al área tremenda. Entonces, siempre el mediocentro va a depender mucho de sus compañeros. Por eso creo que es una posición muy solidaria. Porque ayudas como a todo mundo a organizarse, pero también potencian tu juego. Entonces, necesitas de todos. Amigos, esto es un entrenamiento como muy intenso. Noten la intensidad que lleva esta conversación y por eso me encanta que Celso nos ayude y que nos esté dando esta masterclass de saber jugar el juego. Vamos a hacer una pausa. ¿Qué les parece? Para ir a hidratarnos, estirar un poquito y luego venir para retomar ya al final de esta charla que está demasiado interesante con Celso Borges. Con permiso, amigos. Regresamos. Estamos en Smart Football. Gracias, mi chiquito. Chiquillos, ¿ustedes sabían que Economy Rentacar es una empresa costarricense? Así es. Y ahora está en más de 35 países y 110 ciudades. ¡Mucha magia! Reservar con Economy significa que puedo tener beneficios en cualquier parte del mundo para ticos. Y lo más importante es que al final del día, donde quiera que usted vaya, pueda crear memorias especiales con Economy Rentacar, el Rentacar de los ticos. Disfruta más dinero a fin de mes con la compra de saldo de Scotiabank. Solo tienes que trasladar tus saldos de otros bancos a una tarjeta de crédito y disfrutar una tasa mensual de 1.63%. Una sola cuota mensual y tasa fija todo el plazo. Escanea el código y solicitala ahora. Somos Premium. Carrocería, pintura y centro de servicio. Nuestra misión es encargarnos de darle el soporte mecánico e integral que su auto merece. Mediante la utilización de tecnología de punta, personal debidamente capacitado y el mejor y más completo stock de repuestos. Amigos, qué gusto saludarlos. Nosotros continuamos ya después de la pausa hablando con Celso Borges de saber jugar el juego del fútbol. El juego del fútbol que nos apasiona, que nos lleva, que de verdad tantas alegrías nos ha dado y de más. Y acá estamos comprendiendo de qué se trata eso. Por eso de verdad que le agradezco a Celso que son más de 500 partidos, muchas historias que contar, muchos equipos, jugar en la liga profesional de España, que cualquiera no es cualquiera el que lo hace. Celso, me decías, más de 100 partidos con el Depor, ¿verdad? Sí, gracias. Bueno, imagínate, un más alto nivel donde enfrentaste a los mejores y demás. Celso, cuando se es joven y se tienen características importantes de jugadores que son talentosos, a veces se choca con que el entrenador te gira alguna estrategia y que la lográs comprender. Fuiste joven, creo que también fuiste un jugador muy disciplinado. El tiempo te dio mayores herramientas para enfrentar el juego del fútbol. Pero si hablamos de los futbolistas jóvenes, Celso, ¿cómo puedes decirles a ellos que comprendan de qué se trata el juego y que van más allá de una individualidad, de un regate, que a veces los regates son muy lindos, pero si no dejas en ventaja a tu equipo, no pasa más de una pinta para las redes sociales y demás? ¿Cómo aconsejas a esos jóvenes para que la estrategia del equipo, ellos la tomen como parte también para su desarrollo de juego y que evolucionen en el partido y como futbolistas? Bueno, mira, Juan Carlos, que se supone que ese trabajo es lo que se hace en Liga Menor, ¿no? Se supone que ese entendimiento para cuando el jugador llega a primera división, al menos en teoría, tiene que venir ya con eso completamente claro. Creo que sí hay un faltante en esa parte de que lleguen con un montón de conceptos claros. Luego hay un factor muy grande que es que en primera división, o bueno, cuando es menos ahora, ya acaparás mucha tensión. O sea, ya tienes mucha gente diciéndote que lo que estás haciendo está bien. Gente cercana, familia, amigos y no sé qué, y eso a veces puede ser un poco peligroso, porque te puede llevar a desenfocarte un poco de lo que la gente que realmente sabe que son tus entrenadores, no puedan dirigirte o no puedan hacerte trabajar en tus errores. Entonces, creo que ahora vivimos con un reto tecnológico, por así decirlo, que antes no lo había. Antes, la manera de juzgarnos era todos los domingos. Toda la gente, si te silbaban, lo hiciste mal, si no te silbaban, lo estabas haciendo bien. Ahora hay muchas más herramientas para decirte si estás bien o mal. Entonces, esas distracciones a veces cuesta alejarlas, cuesta alejarlas, sobre todo si uno es joven, y enfocarte en lo que realmente importa. Celso, ¿se nace con la habilidad de saber interpretar el juego? ¿Lo vas desarrollando con el tiempo o eso es algo que crees que los entrenadores te lo pueden enseñar? Sí, es totalmente enseñable. Es decir, uno tiene que tener suerte de tener entrenadores que le muevan un poco ese espíritu por querer entender el juego. Tengo una cosa, también hay buenísimos jugadores que no saben lo que está pasando en el juego y son muy buenos. Entonces, realmente no todos tienen que entender el juego, pero sí todos necesitan al menos entender que lo que hacen es importante para el equipo. Entonces, y hay ciertas posiciones, las posiciones de central, las posiciones de medio centro, voy a decir esas dos, en donde tenés un trabajo por hacer cuando ya la jugada pasó. O sea, cuando ya la jugada coge un tinte ofensivo, vos tenés que estar organizando lo que decimos nosotros la marca en ataque, que contra equipos que contragolpean es sumamente importante. Por eso digo, o sea, cuando jugar la bola a los extremos o los delanteros, ellos ya no necesitan entender el juego, es decir, necesitan entender la situación ofensiva, pero no necesitan tener alguna lectura defensiva porque está en lo suyo y eso a mí me parece perfecto, es cada uno como en su parcela. Pero al menos en esas dos posiciones, bueno y portero, creo que central, portero y contención me parecen importantísimas para saber qué es lo que está pasando. Celso, son 90 y más minutos de juego en el cual solamente hay un balón y tenés 22 jugadores. ¿Cuánto importante crees que el jugador, independientemente de su rol o posición dentro del campo, sepa jugar sin balón? Claro, por eso te digo. Yo creo que es hasta más importante que lo que hagas con la pelota porque mucho del fútbol ahora son los movimientos de distracción. Entonces, para abrir bloques muy compactos o equipos que se encierran mucho, necesitas gente corriendo los espacios que a lo mejor pasan desapercibidos y es un trabajo que no es bonito, públicamente no te van a reconocer por correr al espacio, pero sí va a abrir unos bloques y una línea de pase que no había antes. Entonces, uno como compañero agradece que eso existe, más siendo medio centro porque lo que necesitas son opciones. Entonces, necesitas mucha gente al mismo tiempo haciendo cosas diferentes y es un trabajo que, te pongo por ejemplo, los laterales, digamos, que son los que mucho tiempo están desdoblando el extremo. Sí, muchísimas ocasiones uno le da la bola, pero pudo jugar o se abrió una línea de pase con el delantero porque ellos pudieron abrir ese boquete. Entonces, que entiendan eso dentro de un equipo también es esencial. Entonces, Celso, para también de alguna u otra manera que ellos comprendan el juego y que saben que la necesidad en este caso es el abrir espacios y no recibir el balón, también es cosa de decisiones, ¿no? De tomar decisiones con la cabeza. Y de estar en el partido, o sea, de estar en el partido. Uno diría que es estar más o menos atento a lo que está pasando en el juego. No es solo jugar por jugar. Al menos para mi posición no puedo hacerlo así. Entonces, que puedan saber lo que está pasando o qué están generando con ese movimiento. Ah, no, te abrazo. Muchísimo trabajo. Celso, la búsqueda del hombre libre, de la tercera opción, cuando generalmente tienes la pelota y ocupas que alguien te tire ese desmarque de apoyo. Pero, se ha vuelto como, a ver, vos estuviste en España y en España se habla mucho de esto, del tercer hombre, del desmarque de apoyo y de ruptura, que te genera un movimiento hacia adelante, o sea, en progresión para buscar finalizar la jugada y no que más bien la pelota vaya hacia atrás, ¿verdad? El progresar es también saber jugar de que, a ver, evidentemente es buscar el arco rival, pero Celso, no todos, a ver, te has encontrado situaciones en las que tus compañeros no te marcan el pase, no te has encontrado ese espacio para decir, mira, la jugada me dice que va por allá y vos te estás poniendo por acá. Una de las situaciones que más me llamó la atención en España fue el concepto que tenemos acá de que, no, no, estoy marcado, no me la de. Entonces, claro, cuando yo llegué y yo escuché eso y creo que hasta yo dije, no, no, pero si estoy marcado, desmarcate, o sea, desmarcate, decían, desmarcate. Claro, digamos, si yo soy un medio centro y no soy capaz de poder jugar con una marca, entonces no soy medio centro. ¿Para qué soy medio centro si no puedo jugar con una marca atrás? ¿No? O sea, es que, y es mi labor perfilarme bien, asegurarme de dónde viene, de dónde viene esa marca para poder jugar la primera intención, o si me tengo que apoyar porque la ventaja está del otro lado. Entonces, digamos, todas esas cosas tienen una razón, no es nada más que juego tercer hombre porque se ve muy bonito, no, es que realmente es la opción para progresar más fácil, ¿verdad? Entonces, Dave, eso de, 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 eso me llamaba mucho la atención, lo de, no, es que te dan la bola, aunque es tu trabajo desmarcarte, es que no deberías estar marcado, estamos generando todo este juego para que el presidente esté libre. Si estás marcado es porque hay algo que no estás haciendo bien, entonces te responsabilizaba. Celso, ¿y en algún momento sentiste, a ver, es momento de pensar, de utilizar la cabeza para saber ubicarme dentro del campo y empezaste a entender que te tenías que ubicar mejor? ¿Lo comprendiste así? Y sobre todo la cuestión con los mediocentros son los perfiles. O sea, lo de jugar perfilado para un mediocentro es, es una gran razón para que el juego progrese o no progrese. O sea, es decir, y uno no lo ve hasta que está bien perfilado. Es decir, hay muchas situaciones en las que capaz estás solo y te apoyaste, pero en otras en donde sí pudiste estar bien perfilado y jugar, la jugada coge otro ritmo, coge otro tinte. Entonces, sí, 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 sí es muy importante. Lo tengo que hablar desde lo que sé, que es ser mediocentro. Eso es vital. Celso, viene el equipo saliendo. El portero da la pelota al central o te la puede dar a vos que te metes entre los centrales dependiendo de cómo juegue tu equipo. Evidentemente, si estás de espaldas al rival, sabes que te van a ir a presionar. Y si te giras, vas a tener a alguien que te marque y te quite la pelota. Decime, ¿cómo lo haces para ese perfil darle progresión al equipo? Eso me imagino que lo vas perfeccionando con los años, porque no es fácil. Vas a sentir la presión de que, mira, me la está dando el portero. Si la pierdo, nos pueden anotar. Claro, pero me apoyo. ¿De una? Sí, si vengo sin tiempo y vengo mal perfilado, entonces me apoyo otra vez. No entiendo, digamos, cuál sería el problema. Después, hay, por eso te decía, hay entrenadores que potencian una salida de pelota, te potencian como medio centro. Hay otros que capaz que les gusta un juego mucho más estructurado y lo que quieren es un juego más directo y que los medio centros estén bien posicionados para recuperar una segunda pelota y un rebote. Entonces, uno ya con los años, bueno, me dieron la bola. Si me vienen a presionar, ya sé quién está libre. Es decir, ya venís perfilado de una vez. Bueno, aquí me das, aquí te juego. De primera intención, pum. Entonces, si me da espacio, si se quedó a medio camino, scanning, lo que nos decían, ¿verdad? Que hay que estar viendo todo raro. O sea, no solo estar perfilado, hay que estar siempre viendo qué pasa a tu alrededor para que si él se quedó a medio camino, ahora sí controlás y ya puedes tomar otra mejor opción. Pero, usualmente, una presión tan agresiva sobre medio centro como pivote y voz de espaldas es jugar con lo que ves. Celso, qué bonito se está poniendo esto, pero bueno, se nos está acabando el tiempo. Para concluir, Celso, el fútbol moderno, todo lo que se hizo en España, todo lo que hizo Guardiola, la selección española, el salir con el balón, el que el medio centro, el que el portero tenga que jugar con los pies, crees que pudo poner en aprietos a muchos jugadores, que quizás les quema ese balón y dicen, Dios mío, si la pierdo no se anotan. Ah, qué posición. Yo tuve un entrenador en España que dijo una frase muy controversial, el tipo nos dijo una vez en una charla, nos dijo, el Barcelona de Guardiola le hizo mucho daño al fútbol. Y esto es claro, yo así, yo no podía creer lo que estaba diciendo. Pero después digo yo, mira, sí que tiene razón, no todos pueden jugar como el Barcelona, solo el Barcelona puede jugar como el Barcelona. Después cada equipo tiene su matiz y tiene su tinte para jugar de la manera que crean correcta, pero es una manera de jugar, no es la correcta, porque el fútbol no existe eso, que es muy bonita de ver, por supuesto. Que sí, que yo disfruto viendo los equipos de Guardiola, sin duda, pero disfruto viendo los equipos de Klopp también, disfruto viendo los equipos de Mourinho, ¿me entiendes? O sea, hay muchas maneras de jugar bien al fútbol, no solo eso, entonces hubo un error por un tiempo, que como era el fútbol moderno este, todos querían jugar así, capaz que no todos los jugadores pueden hacer ese trabajo. Celso, te agradezco demasiado, de verdad, el tiempo nos gana, ya el cuarto sacó la tablilla, nos dijo, se acabó el tiempo, solo uno. Celso, muchos éxitos en lo que vengan adelante, no sé a dónde te va a llevar el fútbol, de verdad que te deseo lo mejor, muchas gracias por habernos acompañado y ayudarnos a entender más este juego tan hermoso que es el juego del fútbol. No, no, muchas gracias Juan Carlos, todo lo que uno pueda ayudar, aportar, hacerlo entretenido para que la gente también entienda el juego y creo que lo que estás haciendo es muy importante para el desarrollo del fútbol en nuestro país, así que te felicito y a seguir adelante. Y gracias por apoyar esto, Celso, porque la idea es que crezca. Gracias a Mikey, que es el que está detrás ahí, haciéndose trabajo siempre de distribución, que nos acompaña siempre en Smart Football y a todos ustedes por habernos acompañado, fue Celso Borges, que es saber jugar el juego. Hasta luego compañeros, amigos, muchas gracias por habernos acompañado.